Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo de Benecer. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual de Benecer, la señal que viene de Dios. Señor les bendiga hermanos, voy a cantar esta canción para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya sea en el Valle donde el peligro esté, oh que la luz gloriosa de paz habite yo. A mí Jesús diré, tu voz alabaré. A Cristo yo sigo sin aspiración. Si Cristo conmigo va, yo iré. Yo no temeré, con gozo iré, conmigo va. Es grato servir a Jesús, llevar su cruz. Si Cristo conmigo va, yo iré. Y si al desierto quiere, Jesús que vaya yo. Llevando buenas nuevas de santa salvación. Si allí en Turalí mi campo señaló. A Cristo yo sigo sin aspiración. A Cristo yo sigo sin más dilación. Si aceleró sin aspiración lo largo del agua, yo iré. Yo iré El Señor les bendiga Buenas tardes mis amados hermanos en Cristo y aquellos oyentes que estarán atentos a esta transmisión nuevamente para hacer uso de esta tecnología que ha llegado a nuestras manos para así poder tener un momento de reflexión en la palabra para cada uno de los oyentes que están pendientes de esta transmisión, de este servicio esta tarde para seguir el complemento de la estatura de ese varón perfecto a la cual nos hemos empeñado en que su Espíritu Santo sea el primordial anhelo nuestro para empezar en todo momento con buen pie sabiendo que el fundamento nuestro en todos estos tiempos ha sido la fe que viene por el oír y el oír su palabra estamos agradecidos y cada uno de los que nos permite Dios poder tener esta comunión poder tener este placer de poder hablarles la palabra de Dios podamos sentirnos gozoso, hacerlo con alegría sabiendo que Él es el digno de recibir toda gloria y toda honra nosotros simplemente somos sus siervos que nos colocamos en sus manos para que Él obre el querer como el hacer por su buena voluntad en cada uno de nosotros y deseando que aquellos que están viéndonos aquellos que nos van a oír, aquellos que son creyentes aquellos que son cristianos, aquellos que aún no han llegado a ser creyentes también esta palabra sea sazonada con Espíritu Santo para su alma que entre en lo más profundo que como el Señor viene acomodando cada una de sus piezas usted no se quede sin ser colocado en el lugar correcto en el cuerpo de Cristo esa es la intención de cada uno de los siervos que estamos cada día esforzándonos por vivir una vida santa por querer ser hallados con el peso correcto y no tener ninguna cola de pecado no tener algo que nos haga peso, que nos ate a esta tierra sino que podamos sentirnos libres podamos luchar contra lo natural para que pueda fluir lo espiritual a través de estos cuerpos ese es nuestro gran anhelo el conocimiento de Dios en esta hora Él lo ha hecho muy pleno Él ha demostrado cada una de las cosas que Él quiere hacer y no temamos, hermano porque Él está a nuestro lado Él lo prometió Él es fiel para cumplirlo nosotros simplemente lo que tenemos que hacer, Señor es estamos en tus manos hágase en mí tu voluntad ese debe ser nuestro anhelo en esta tarde estamos gozosos, hermano este es mi idea, hermano, ¿por qué está gozoso usted? yo estoy gozoso, hermano, porque cuando Dios permítanme un permisito cuando Dios te ordena hacer algo ponga oído atento a lo que Él le quiere decir y usted va a hacer lo que Él le dice que usted haga y usted no se va a meter en problemas yo no me meteré en problemas siempre la guía sea su palabra y que el Espíritu Santo lo acomode a cada uno de los que están oyendo este mensaje que esto pueda calar en su corazón que esto pueda establecerse como un fundamento firme sin titubeo sin mirar atrás viendo siempre allá a la cruz del Calvario ese es el gran anhelo para nosotros en este tiempo bueno, hermano como todas las tardes cuando nos reunimos para tener este compañerismo usted dirá hermano como si usted me está oyendo me está viendo a través de estos medios usted sabe que experimentar un gozo una alegría es algo muy satisfactorio para aquellos que estamos laborando en la obra de Dios saber que los que nos están oyendo como la pierna fundamental que nosotros estamos dándole a cada individuo es Jesucristo en nuestros corazones eso es lo más pleno pero también muy ciertísimo hermano que me contento este hoy hablaba con una hermana por teléfono y me hizo un comentario con respecto a una de las prédicas que me ha tocado llevar y ella disfrutó digamos este momento de edificación de su alma con la palabra pero hermano hizo lo correcto ella investigó averiguó cómo es que es eso cómo es que puede haber una enseñanza correcta conforme a la palabra búsquelo averigüe dígale señor yo deseo ser edificado conforme a tu palabra y si hay algo en lo cual yo pueda tener luz es a través de tu Espíritu Santo para para que no se me extravíe tan rápido la enseñanza porque eso es lo correcto averigüe verifique tengo una firmeza la firmeza no se la voy a dar yo ni se la va a dar el pastor la firmeza la va a tener usted con la convicción suya en el Espíritu Santo que es el que lo va a guiar a toda verdad yo me encargo de buscar decir la profecía como profeta le digo la profecía y usted censiórese que sea correcto y si hay algo de lo cual usted está dudoso siga averiguando pregunte busque aclarar esa incógnita que pueda tener en su corazón por algo que el Señor le haya dicho porque Dios no quiere confundirte no Él quiere que tú cada día puedas edificarte más y más y más por medio de su palabra y su Espíritu Santo que mora en ti y en mí por eso es que es muy apreciado esa hermana cuando hablaba con ella no les voy a decir el nombre ella sabe quién es porque hermano me sentí contento le decía a mi hermano qué cosa eso es lo que hay que hacer eso es lo que hay que hacer y nos toca hermano averiguar correctamente porque es así la palabra de Dios cuando es expuesta ella va a ser la obra para la cual Dios la envió oiga la palabra va a ser la obra para la cual Dios la envió para qué para ponerse inquietud en los corazones de aquellos que están oyendo en este programa esta tarde viendo el mensaje que ha de salir que aquello siempre apunte a la cruz del calvario allá donde fue pagado el precio por nuestros pecados ahí tiene que apuntar todo el tiempo nuestros tiros y si miramos la diana y vemos que no estamos pegando correctamente qué debemos hacer ahí es donde Dios por medio de su Espíritu Santo nos va a mandar a corregir y nosotros a poner cuidado lo que nos quiere decir en esta tarde yo les voy a invitar a que hablan sus Biblias en Apocalipsis capítulo 11 porque como venimos diciendo hermano lo que Dios quiere darte a conocer para este tiempo para esta hora está aquí no es oculto está al alcance del creyente del cristiano y del que no es creyente ni cristiano está al alcance es público de libre acceso pero para usted poder aceptar que esto es para usted tiene que ser revelado no por el pastor ni por mi persona no tiene que ser revelado por el Espíritu Santo que está en usted que lo va a hacer entender que lo va a hacer claramente para que usted pueda asirse de esas promesas por más que yo me afane en gritar en decirle epa es por aquí el camino no yo lo diré no me cansaré pero usted tiene que ser guiado es por el Espíritu Santo el mismo que me está guiando a mí en esta noche en todo momento porque mire el Espíritu Santo es un caballero él no va a agarrar a nadie por los por los pelos y lo va a llevar a empujones no él te va a invitar él lo dijo muy claro que si alguno hiere su voz él vendrá y cenará con él y usted con él él quiere cenar con nosotros nosotros tenemos la invitación hoy esta tarde Dios te está haciendo la invitación a que te sientes en la calma de allá de tu hogar de donde estés a que pongas oído que puedas sentirte apacentado por Espíritu Santo yo no quiero en ningún momento ocupar el puesto del Espíritu Santo no no puedo para empezar yo lo necesito no puedo ocupar ese puesto él es el que tiene el predominio de todo nuestros movimientos de todos nuestros hacer así que pongamos cuidado a lo que Dios tiene en esta tarde para ti mi amigo oyente para ti hermano cristiano para ti nuevo creyente que estás necesitado de dirección Dios te quiere hablar esta tarde pon oído y abre tu corazón yo te invito a que hablas en Apocalipsis capítulo 11 el libro de Apocalipsis capítulo 11 lo vamos a leer y ahí vamos a tener ese texto y vamos a estar desenvolviéndolo con otras escrituras para que Dios dé el contexto o sea cuando uno le agarra un texto de la Biblia el contexto es el desenvolvimiento de esa escritura para hoy a través de palabras que tú puedas ver entender y admirar todo lo que Él tiene para ti Apocalipsis capítulo 11 leemos así en su palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice así ponga mucho cuidado entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él ponga cuidado pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo miras porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hoy harán la ciudad santa 42 meses el Señor bendiga su palabra estaremos hablando de lo que Dios quiere para esta hora inclina nuestro rostro y lo vamos a orar amado padre muy agradecido estamos señor de poder tener este momento de comunión contigo señor poder hablar poder expresar todo aquello de lo cual pueda estorbarnos y tú lo puedas quitar señor porque tú has prometido que nos darías libertad que estarías con nosotros hasta el fin del mundo y eso lo hemos comprobado a diario vivir en nuestro peregrinaje aquí en esta tierra señor sin duda señor que muchas han venido pruebas dificultades pero nuestra barca ha salido a flote en este mar tempestuoso en este momento padre en este tiempo padre donde este mundo está en una crisis en una agonía en un en un vaivén nosotros estamos en aguas de reposo señor porque tú lo prometiste y así está sucediendo señor permítanos pues padre poner mucho cuidado a lo que tú quieres enseñarnos en esta tarde señor porque de lo contrario señor se nos extraviará lo que tú deseas para tu pueblo lo que tú en muchos momentos has inquirido has demandado para cada uno de nosotros para contigo para esa comunión para esa estadía contigo no podemos demayar en ningún momento señor si no es nuestra mirada fija ya donde está la más grande de las promesas que tú has hecho señor sacarnos de esta tierra te pedimos que puedas señor añadir un peldaño más en esta estatura del varón perfecto en cada uno de los que oirán este mensaje es mi deseo es mi anhelo y de cada uno de los que servimos al lado del siervo nuestro hermano Osvaldo Tonas señor y cada uno deseamos señor no serle fiel al hombre porque siéndote fiel a ti señor siempre estaremos unidos siempre estaremos al lado ayudándonos los unos a los otros ese es nuestro anhelo nuestro deseo y para cada uno de los que estarán oyendo en esta tarde también es la misma promesa de bendición para cada uno señor gracias te damos en el grueso nombre de señor jesucristo te lo damos y te dimos que continúe en lo que resta del servicio padre en el nombre de señor jesucristo amén y amén si hermano es es algo como que le digo que cuando dios ordena algo nosotros tenemos que tener que hay un tiempo establecido para que dios ha establecido tiempo para juzgar entre el que obedece y el que no obedece más nada dios estipula un tiempo para que usted haga lo correcto digamos imagínese mi persona como padre en el hogar siempre en el hogar hay trabajos que son comunes para todos los miembros del hogar y hay un tiempo específico digamos para una obra vamos a una de las obras que nos gusta mucho la hora del comer a quien no le va a gustar esa hora a todos nos fascina la hora de comer somos un reloj biológico que hay momentos en que se adapta por las circunstancias a cierta hora otros a cierta hora pero siempre estamos tratando de que esa rutina de la alimentación de nuestros cuerpos sea en el momento que ha sido establecido porque yo nunca lo entendía pero es una realidad nuestras esposas cuando hacen la comida siempre calculan que empiezan a hacerlo para punto 12 tener la comida caliente la del almuerzo a las 12 tener la comida lista para servir la mesa es un tiempo establecido para beneficio de nuestro cuerpo está 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 siendo establecido que ya a punto de 12 del mediodía la esposa la madre quiere que la familia esté esté dispuesta a esa hora para degustar disgustar disgustar de esos alimentos preparados con mucho amor por ella y ella hace el llamado ya está servido está un tiempo establecido a las 12 y si usted es de aquellos que tiene buen comensal que quiere estar satisfecho en todo momento usted va a cumplir esa regla de ese tiempo establecido sin duda que lo va a cumplir ¿por qué? porque le va a traer beneficio a su cuerpo y usted va a traer alegría a aquella persona que ha hecho los alimentos pero resulta y acontece que yo llego y le digo mi amor yo no voy a poder comer porque tengo que terminar esto ponga cuidado y le dejo la comida ahí y voy dentro de una hora incumplo el tiempo establecido para consumir los alimentos que van a beneficiar mi cuerpo voy a alterar mi cuerpo mi metabología va a cambiar porque estoy dando una hora más y aquellos alimentos van a estar frío y la que me hizo el alimento con tanto amor se va a sentir triste y a veces nosotros como jefe de casa no nos damos cuenta de eso ah que espere que espere no es que hay un tiempo establecido eso es lo que Dios está haciendo hoy hay un tiempo establecido oiga hoy hay un tiempo establecido en las escrituras está el tiempo establecido cual tiempo el tiempo en cual esta dispensación gentil va a terminar terminar como va a terminar eso es lo que nos conviene saber a nosotros a nosotros no nos conviene saber si va a cambiar el gobierno o no eso no nos debe interesar a nosotros busque interesarse por las cosas de Dios porque lo va a agarrar desprevenido te va Dios a servir la mesa y tú la vas a despreciar por última vez porque sépanlo y entiéndalo después que sea cerrada esta dispensación gentil no habrá más salvo de los gentiles ya todos tienen que estar salvos y en esos salvos hay dos grupos aquel grupo que está preparado que está ferviente que está anhelando ir en un arrebatamiento pero antes de ese arrebatamiento hay una transformación pero hay otro grupo que tiene que entrar salvo ustedes saben a dónde va a entrar salvo aquel grupo tiene que entrar salvo a la tribulación ¿por qué? porque será cerrada esta dispensación gentil y ya Dios no va a lidiar más con los gentiles y va a pasar a lidiar con su pueblo Israel y entiéndalo eso está a la mano ah pero usted anda pendiente de que si va a pasar esto que está pasando que no debe estar pasando aquí en Venezuela mire si está pasando esto mundialmente Dios está en el negocio hermano como va a decir usted que Dios usted cree que 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 esto Satanás lo sacó de alguna de algún conflito y se le ocurrió esto no no muchos pueden pensar no esto se le ocurrió a alguien mire a quien se le haya ocurrido Dios se lo permitió y como Dios le saca provecho a todo resulta que el que lo sacó de donde lo sacó la la mascotica que sacaron a pasear se le reventó la cadena y salió esbocado esbocado quiere decir que salió corriendo y no lo puede agarrar y esa mascota va a hacer un daño en la estructura de los seres humanos ¿por qué? porque eso está escrito en la Biblia Satanás obedece el propósito de Dios él es un obrero más usted me dice hermano usted como que está medio loco no medio loco no loco entero estoy porque hermano si Dios no le permitiera a Satanás hacer lo que anda haciendo de poner reyes y quitar reyes de Dios pero resulta que son inspirados ellos ellos la mente de ellos es constantemente maldad ellos piensan en ellos en ellos en la plata en la plata en esto en tener en ganar ellos no les interesa a quien perjudique lo de ellos es lo de ellos usted cree que Dios piensa así usted cree que Dios va a necesitar algo suyo o mío usted cree que usted va a hacer una donación para que Dios permita que esa mascota que se escapó de las manos de Satanás que lo sacó a pasear no yo voy a hacer un donativo para que eso no me toque a mí Dios tiene que verlo no si está en el propósito de Dios que eso llegue a usted mire ni que te metas debajo de la tierra si Dios lo va a permitir pon cuidado para que te lo va a permitir porque siempre somos de la tendencia que a nosotros como humanos nos gusta andar viviendo lo demás mire cargamos si allá cargaban una caña entonces dice una caña semejante a una bala de medida o sea en la antigüedad y el suegro me decía muchas veces a mí que una tarea yo nunca le puse cuidado que era eso pero una tarea era un palito que ellos cargaban y lo medían tantos palitos de ser una tarea esa tarea es la que usted va a hacer hoy por digamos 50 metros por 50 metros esa es la tarea que usted tiene que hacer hoy y tiene que terminar al mediodía mira te están dando un tiempo Dios a los gentiles le ha dado un tiempo les ha dado señales le ha mostrado maravillas para que entienda que los gentiles están entrando por gracia ¿cuál gracia? para allá vamos no se preocupe pero esa caña que Dios te dio para medir como dice aquí en Apocalipsis es para medir el templo de Dios y el altar pero vea lo que dice quiere decir que también es para medir a los que adoran en ese altar wow quiere decir que te van a medir Dios te va a poner una medida porque hay un tiempo establecido para Dios obrar y el te va a medir a ver si tiene la medida exacta usted no crea que usted va a brincar de esa estatura el varón perfecto usted va a entrar como hay alguno que pregonan no es que es el amor todo el amor es todo que dice primera de corintios 13 sus últimos versículos sus tres últimos versículos o cuatro últimos versículos si el amor es todo ahí está dice que todo lo puede todo lo soporta todo lo cree hermano no nos descuidemos vamos a ser medido no se preocupe no ande usted midiendo a los demás no preocúpese para cuando Dios le ponga esa vara de medir usted tenga la estatura correcta como aquel rey fue pesado en balanza y dice que fue hallado falto hermano no permita que su peso esté falto no ande mirando no aquel si está gordo si está flaco si está alto si está bajito no preocúpese por su vida por su vida en cristo preocúpese que su edificación esté correcta esté conforme al plano que Dios le ha dado porque ahí está te van a medir a los que adoran lo van a medir yo decía entre mí si a usted lo van a medir tiene que haber una especificación de esa medida la estatura del varón perfecto que es lo que tiene que detener primero el amor no dice la fe después después la virtud después la ciencia después templanza después temor de Dios paciencia templanza temor de Dios amor fraternal Espíritu santo amor ah no pero hay algunos que quieren brincar del fe brincan al amor y son no tienen virtud cuando te miran te van a medir y piden aquí falta algo usted sabe que es virtud busque averigüe que es virtud yo no le voy a decir que es virtud usted sabe que es ciencia que es templanza que es paciencia no pero es que a mí me interesaba fe y el amor tienes que tener todo eso mire porque hay personas inconversas que no son creyentes que tienen todas esas virtudes viven una vida mejor que usted y que yo hermanos no no bueno imagínese los fariseos los saduceos los herodianos tenían una vida intachable tanto que se pusieron pudieron refutarle en la propia cara a nuestro señor de su quito decirle nosotros somos hijos de fornicación chacho mire eso era para que dios en ese momento hubiese pedido un rayo y les hubiese exterminado a todos pero dios no dios no actúa así dios no actúa así por eso que esa vara de medir tiene que estar usted a la estatura correcta esa estatura del varón perfecto no tiene para donde coger usted usted por más que brinque por más que salte como dice la palabra no pueda añadir un codo a su estatura a esta estatura de este cuerpo brinque y salte a ver si va a poder añadirle un codo no no va a poder imposible permiso porque usted no va a poder brincar de fe al amor no porque hay un tiempo establecido para cada una de esas virtudes para cada uno de esos escalones de estatura del varón perfecto hay un tiempo establecido y vea y hay señales que continúan que continúan atrás de cada una de esas virtudes o usted cree que una persona que tenga virtud no va a mostrar la señal de la virtud si yo tengo virtud y que es virtud no mira tú sabes que virtud es la palabra de virtud de virtual de de la cantinfria era yo no le estoy preguntando que me diga lo mismo que sabe cada quien la virtud es esa virtud tiene señales muy claras muy palpables muy conocidas muy vistas más usted no crea usted me podrá engañar a mí a su pastor a su vecino pero a Dios usted no lo va engañar o yo ni yo tampoco lo voy a engañar él sabe si usted tiene fe ¿por qué? porque tiene que haber unas señales y hay un tiempo establecido no es que con 50 años no tiene ni siquiera fe para orar por usted mismo por un dolor de cabeza tiene 50 años sentado en una iglesia y está llorando porque no puede asistir a los cultos ¿dónde está su fe? ¿dónde está todo el tiempo de enseñanza? ¡epa! abra los ojos recuerde que es un privilegio lo que nos ha tocado a nosotros vivir este tiempo porque es el tiempo donde está pasando de la edad gentil de esta dispensación gentil a la dispensación judaica eso tiene unas señales más adelante se las estaremos tocando porque hay otras escrituras que yo quiero que toquemos hermano porque si usted va a ser medido usted tiene que saber qué es lo que usted tiene que tener para que cuando lo vayan a medir la tenga porque imagínese te van a medir y te van a decir te van a medir imagínese que pongámosle una medida que la fe son 10 centímetros la virtud 20 centímetros la ciencia otros 10 centímetros y cada uno son 10 centímetros serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 son 9 escalones a 10 centímetros usted tiene que tener 90 centímetros de altura cuando la caña te venga a medir Dios te va a medir por eso pero resulta que ya usted está en el amor y tiene son 10 centímetros ¿cómo llegó usted allá arriba? los demás números se le borraron no así no es la pirámide no se construye con lo de abajo y con lo de arriba no tiene que tener el relleno tiene que tener esas señales tiene que mostrar todo aquello por lo cual Dios vino a esta tierra él mostró todo eso nosotros también tenemos que mostrarlo porque Dios no hizo lo que vamos a leer dentro de un rato en esta escritura no hizo algo tan doloroso para él para que usted esté creyendo en fábula para que usted de repente se le meta aquí en la más grande batalla jamás luchada se le mete una idea tan retorcía que no sea que no sea conforme a la palabra el profeta lo dijo muy claro tenemos que llegar al momento que tenemos que dejar nuestros pensamientos si nuestros pensamientos no son conformes a la palabra tenemos que dejarlo desecharlo ah pero es que a mí me gusta lo que yo digo a mí me gusta lo que yo lo que yo creo que la palabra quiere decir es esto yo creo eso es así no no porque Dios no pagó un precio tan grande para que usted venga a quererse guiar usted mismo mire nosotros somos tipificados como oveja la oveja naturalmente no sabe para dónde va ella sigue al pastor tremendo el pastor la pone y come pasto en tal parte y come pasto en tal parte el pastor va y la lleva para el corral ella va para el corral pero usted Dios lo quiere guiar por medio de su espíritu santo a que usted tenga la estatura del varón perfecto y usted dice no me va a estar con la fe y el amor la que más quiere decir que usted está como Israel cuando salió de Egipto como estaban ellos primero tentaron a Dios nos trajiste a morir aquí en este desierto Moisés porque todo el reclamo que hacían contra Moisés no era contra Moisés era contra Dios igual sucede hoy cualquier cosa que usted reclame cualquier cosa que usted no quiera hacer correctamente conforme a la palabra usted está haciendo una queja contra Dios no contra mí ni contra el pastor ni contra quien te esté hablando la palabra de Dios es contra Dios ten cuidado te van a medir me van a medir por mi palabra me van a medir por las señales que puedo estar manifestando por los gestos que hago en mi cara voy a ser medido cuando alguien me dice una palabra de reprensión que en verdad estoy mal estoy haciendo algo malo y yo arrudo mi frente porque no me agradó que ese hermano me haya dicho eso porque ¿quién es el padre? decime a mí yo tengo 50 años en el evangelio lo que tienes un día ¿cómo me van a medir? eso no te va a servir de nada tienes que tener eso esos perdaños del estatuto del varón perfecto tienes que tenerlo no que yo tengo mucha fe y el amor de Dios es pleno en mí y lo demás ¿qué vas a hacer? vas a empezar a despreciar todo lo que Dios ha hecho todo lo que ha venido haciendo en esta edad gentil continuamente porque vamos a ver por qué sucede este edad gentil este edad gentil tiene un tiempo tiene unas señales tiene este una ruta que está establecida ¿dónde en la palabra? no busques respuesta en ningún otro lado las palabras te las tienes y si vas a buscar respuesta en otro lado es como para para reafirmar lo que Dios ha dicho no para contradecir no yo voy a buscar que me contradiga esta palabra no 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 así no te va a servir no vas a tener la estatura la estatura correcta cuando te ven a medir cuando te vayan a empezar en balanza mira te vas a conseguir fallo ¿por qué? porque no agarraste todo tienes que agarrar todo vamos al libro de romanos capítulo 11 el libro de los romanos el libro de los romanos es un capítulo muy hermoso vamos a ver ¿cómo llegó la edad gentil? cuando fue su comienzo eso es lo que Dios quiere que tú entiendas que tú sepas hoy cuando comenzó esa edad gentil hermano que ¿y a mí qué me interesa? si te tiene que interesar tú tienes que saber tus principios ¿de dónde vienes tú? ah yo vengo de mi papá y de mi mamá que es fulano y tal y tal si eso es lo natural pero y lo espiritual bueno yo soy hijo de Dios y muéstrame los frutos muéstrame esas virtudes muéstrame toda esa estatura del varón perfecto en ti no te estoy pidiendo más nada que no sea conforme a la palabra porque te van a venir a medir yo no tengo culpa de eso a mí también me están midiendo y yo oportunamente quiero señor yo quiero tener esa estatura yo quiero servirte yo quiero estar en ese lugar yo quiero rendirme ante tu presencia porque yo quiero señor quiero espíritu santo quiero espíritu santo quiero espíritu santo quiero espíritu santo porque si no me voy a quedar ese es mi anhelo tener cada día más y más de espíritu santo para tener completa todas esas virtudes no conformarme con tener una sola yo tengo tengo el amor que es lo máximo sabes que si tú tienes el amor el amor tiene unas características tiene unas señales tiene unos reflejos tiene algo que mostrar Dios Dios es amor y vamos a ver dónde comenzó esa edad gentil Romanos capítulo 11 vamos a ver el primer versículo y después brincamos al 21 dice así este es Pablo hablando a la iglesia de los romanos digo pues ¿ha desechado Dios a su pueblo? dice Pablo en ninguna manera porque yo soy israelita de la descendencia de Abraham de la tribu de Benjamín de ahí venía Pablo ve que usted tiene que saber de dónde viene ahora vamos a ese 11 21 dice vamos a leer el 18 leemos así no te jactes contra la rama y si te jacta sabe que no sustentas tú a la raíz sino la raíz a ti tenemos que saber de dónde vienen nuestras raíces hermano dónde está de dónde está usted siendo alimentado te lo está preguntando aquí te lo está diciendo no es usted la raíz que alimenta a Dios no es la raíz de Dios alimentándote a ti y a mí él dijo yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos clarito lo dijo él porque oiga pues las ramas dirán fueron desgajadas para que yo fuese injertado de ahí venimos nosotros oiga pues las ramas dirás fueron desgajadas que es desgajada fueron cortadas para que yo gentil fuera injertado en ese árbol ¿verdad? bien por su incredulidad fueron desgajada pero pero tú por la fe estás en pie no te ensobervescas sino teme como gentil debes temer que porque las primeras ramas fueron desgajadas ellos fueron cegados los israelitas fueron cegados para no recibir a su Mesías en su tiempo porque Dios le flujo le dio el placer de tener amor hacia un grupo gentil ¿para qué? ¿sabes para qué nos escogió Dios? ¿para qué Dios nos está dando este privilegio de ser llamados hijos del Altísimo? sigamos leyendo dice porque no te sombervescas tú si no temes porque si Dios no perdonó a las ramas naturales o sea a Israel a ti tampoco te perdonará mira pues la bondad y la severidad de Dios la severidad ciertamente para con los que cayeron pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad pues de otra manera tú también serás cortado eso es lo que viene Israel fue cegado para que hubiera una dispensación gentil ¿cuándo fue eso? cuando ellos rechazaron a su Mesías por eso es que él tuvo que decir padre perdónalos porque no saben lo que hacen ahí comenzó la edad gentil ¿y cómo comenzó esa edad gentil? ¿cómo fue desenvolviéndose? vamos al libro de los hechos y ahí vamos a ver todo el desenvolvimiento de esa edad gentil Pablo Pablo dijo si acaso se olvidará Dios de su pueblo Israel dijo que no por eso es que Dios no está reclamando a nosotros que si nosotros hemos sido por gracia salvo debemos temer y tener la obligación de amar a Dios de humillarnos cada día más sabiendo que no éramos dignos más Él nos hizo dignos Él nos injertó ahí en esa vida porque dice el 23 y aún ellos si no permanecieren en incredulidad serán injertados pues poderoso es Dios para volverlos a injertar Dios los va a volver a injertar a ellos porque si tú fuiste cortado de que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo ¿cuánto más esto que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo? ahí está lo que Dios va a hacer hay señales las ramas fueron cortadas Israel fue cegado no reconocieron a su Mesías tanto así que ellos dijeron vuestra sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos miren que tremenda cosa dijeron pero con todos Dios no se va a olvidar de ellos porque son las ramas es la rama natural del olivo nosotros somos injertados pero al nosotros estar injertados hay un tiempo de que esa injertó que Dios ha permitido cuando te agarró de allá del lodo cenagoso allá Dios metió su mano santa allá en esa podredumbre me sacó a mí te sacó a ti nos limpió con su sangre nos da de su espíritu santo nos da caminar y lograr tener esa estatura del varón perfecto con señales y maravillas a nosotros los gentiles indignos que no debemos sentirnos como oiga lo que le voy a decir no se me vaya a poner un poco sufocado es que yo soy del mensaje yo soy mejor que esos denominacionales yo sé más que ellos ¿qué sabes tú? ¿qué es lo que tú sabes? no, que el profeta lo dijo sí, el profeta lo dijo el profeta hizo muchas cosas ¿pero qué tú? el profeta todos los denominacionales lo metió en el círculo y dijo yo quiero que todos sean salvos el profeta nunca se vio peleando con ninguna otra persona de las denominaciones él decía mis amados hermanos y él decía que no lo hacía hipócritamente nosotros a veces vemos un denominacional y lo saludamos entre y se te entiende qué es lo que dice esa es una señal correcta te van a medir oíste y a mí me van a medir cuánto amé cuánta fe había en mí cuánta virtud había en mí porque la virtud tiene que ser palpable no una virtud yo tengo virtud yo tengo virtud y te pregunto qué es virtud y empiezas se te hace un signo de interrogación arriba de tu cabeza chácata porque no sabes tiene virtud el concepto de diccionario no hermano no ese concepto de diccionario tienes que tener tú de virtud tú tienes que tener las señales correctas de que la virtud tiene que ser plena en tu vida porque te van a medir ahí van los 20 centímetros más arriba eres una rama injertada que no pertenecía a ese árbol a ese olivo natural tú no pertenecías a ella nosotros éramos olivos silvestres o sea de ahí del monte otra rama más por ahí de olivo pero silvestre más el olivo original ellos Dios los cegó por amor a ti y a mí eso es lo que Dios quiere que tú sepas hoy de dónde vienes qué tiempo te toca vivir y cuándo es que eso tiene que mostrarse y hermano ¿y tú sabes cuándo se va a terminar la edad gentil? yo no lo sé pero de que te acerca te acerco yo vigile porque te van a medir y después no me venga a echar la culpa a mí ese fue el hermano Miguel Ángel que dijo yo no 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 yo no he dicho nada eso está escrito ahí Apocalipsis capítulo 11 a mí no me señal no tengo nada que ver en eso yo simplemente soy un siervo de Dios que te va a recordar las profecías yo en esta tarde soy un profeta soy la boca de Dios para que usted sepa que está escrito en ella para que usted esté atento en su corazón y pueda asimilar la palabra correcta para esta hora de dónde venimos qué somos qué señales tenemos que tener cómo empezó ahí están los hechos ¿cómo empezó? oiga cómo empezó la edad gentil la edad gentil empezó teniendo el redramamiento del Espíritu Santo y de los dones ahí está a mí que me registre pero la palabra es correcta cuánto más usted quiera inventar cuánto más usted quiera oponerse eso es problema suyo no problema mío cuando te midan no te van a hallar la estatura y no vas a entrar no vas para el baile no te vista que no vas que dicen los puertorriqueños no te vista que no vas por cierto si llegara a oídos ese precioso hermano oye allá en Puerto Rico que Dios te bendiga si llegara a escuchar este mensaje ese mensaje cuando usted vino aquí a Venezuela hermano oye si llega algún día a oír esto sé porque eso fue uno de los mensajes que despertó a este indigno siervo aclamar más por Espíritu Santo aclamar si yo soy una rama tengo el tiempo para dar los frutos y no los estoy dando eso es lo que viene fuiste injertado ahora te toca dar frutos tienes que dar el fruto ¿qué fruto estás dando tú? tú que me estás oyendo esta tarde ¿qué fruto das tú? ¿qué fruto? no se engañen porque la palabra dice que por su fruto lo conoceréis no dice no dice por lo que hable te van a conocer no por los frutos porque usted puede hablar muy bonito es por los frutos que van a saber qué árbol es usted así que está dando frutos porque la edad comenzó con Espíritu Santo manifestación de los dones el terminar para entrar a la dispensación judía terminará de la misma modo terminará Espíritu Santo y los dones manifestados porque será lo último que haremos ¿por qué? porque hay un grupo que tiene que entrar salvo y hay un grupo que siendo predestinado desde antes de la fundación del mundo va a ser transformado ¿para qué? para ser llevados a la presencia para tener ese encuentro con él por eso es que hoy él está empeñado en que usted y yo tengamos una relación muy íntima con él que podamos oír su voz que podamos entender que nosotros solo no nos podemos guiar mire hermano como nos conviene tener la certeza de que tenemos Espíritu Santo en nuestro ser no simplemente yo tengo el Espíritu Santo yo tengo el Espíritu Santo si ajá tú tienes el Espíritu Santo y la estatura del varón perfecto el Espíritu Santo tiene que hacer dar todos esos frutos y dice que el que tiene todos esos frutos no va a estar ocioso que te parece mire hermano es que es imprescindible vamos a leer el versículo 25 Romanos 11 25 dice así porque no quiero hermano que ignoreis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles ellos cuando se cumpla la plenitud de la edad de la dispensación gentil es en parte que ellos fueron cegados serán sus ojos abiertos y ellos serán confortados por Dios mismo hermano hay señales que usted tiene que reconocer que usted tiene que estar cierto de que es lo que viene oye que usted quiere usted está con mucha gente no yo lo que quiere que se vaya este mal que hay aquí en Venezuela mire usted está bien ciego yo para estar pidiendo eso pero es que hermano mire pero es que es algo muy muy significativo nosotros nosotros pensamos que cuando Dios en los servicios hablaba pida hoy lo que usted quiera y Dios te lo va a dar y aquella unción y dice hermano muchos se pusieron a pedir que querían gas que no se vaya más la luz que esto hermano perdió una oportunidad tan hermosa de pedir señor lléname más y más de este Espíritu Santo por andar pidiendo gas por andar pidiendo que le manden la caja del clas hermano que pasó adónde están los frutos que tiene que estar dando ya nosotros tenemos que estar nuestros frutos ya tienen que estar maduros pero pareciera que estamos como con medio jojoto así entre verdosos y entre recién y verdes no tenemos que estar maduros porque vamos a seguirle viendo las escrituras que hermano yo no tengo nada que ver en esto yo simplemente le digo señor si hay algo que hay que recordarle al pueblo de Dios de donde venimos porque estamos aquí gracias a que estamos aquí y que no seamos como dice aquí arrogantes porque mire como hay gente arrogante cuando cargan permita cuando cargan un folleto el mensaje el mensaje el mensaje son arrogantes el profeta dijo que tú no puedes entrar porque tú hiciste esto no hermano eso es arrogancia eso no es amor no seamos arrogantes mire yo soy salvo por gracia y usted que tiene 50 años en el evangelio también es salvo por gracia y yo lo voy a amar a usted así usted tiene que amar a mi amesí no seamos arrogantes no seamos discutidores seamos personas racionales personas con Cristo en el corazón con esa unción verdadera personas que no pensemos en nosotros mismos en mi tiempo en que yo me sé todos los mensajes me sé todas las edades me sé todo sé en qué tal parte en el punto y la coma y a dónde te va a llevar eso a que me vas a humillar porque te sabes todo de si yo no me lo sé pues yo te digo yo te voy a dejar aquí con toda tu sabiduría y con toda tu arrogancia porque yo me voy a empeñar es que el Espíritu Santo venga y more en mí eso es lo que yo voy a hacer empeño como les vengo diciendo hermano yo voy a hacer el empeño de morir en ese intento porque sin él yo sé mire que de todas maneras sin él vamos a morir entonces hay que morir por tenerlo oiga muera en el intento por tener Espíritu Santo mire ¿y cómo voy a morir? ahí es donde está la grandeza de Dios si yo muero en el intento por tener Espíritu Santo al tener Espíritu Santo yo no muero por eso es que el siervo el hermano nuestro precioso hermano Oscar Gardona él decía que él se iba en el rapto y es mentira en los que dicen del retorno que el profeta va a venir y si si él va a venir él se va a levantar él se va con nosotros en el rapto los que quedemos vivos en el arrebatamiento seremos arrebatados hermano eso es lo que viene pero nos conviene primero saber que nos van a venir nos van a venir a medir nos conviene primero tener todos los peldaños de la estatura del varón perfecto nos conviene tener toda la palabra vivificada en nuestros corazones nos conviene tener amor hacia el prójimo nos conviene tener todo 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 lo que Dios ha establecido para nosotros para este tiempo y te estoy diciendo esto esto es lo que Dios quiere que tú conozcas que si tú no has aceptado que eres una rama injertada ahí por gracia y eres arrogante y eres pendenciero y eres peleón jantancioso orgulloso vanaglorioso como hay una cita que dice amadores de sí mismo soberbio detractor uy y piensas que Dios te tiene a ti como la creminata de lo mejor pues yo te diré algo escucha lo que te voy a decir a quien lo quiere interesar lo que voy a hablar al que está huyendo oiga lo que le voy a decir no había gente más orgullosa que los religiosos del tiempo del Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo no se puso a discutir con ellos yo yo tampoco lo voy a hacer yo voy a hacer lo que hizo el Señor Jesucristo yo te voy a amar cuando tú me dejes por aquí y me vuelvas a dar por la otra porque yo no te la voy a poner en otra mejilla no tú me vas a dar y tú me vas a seguir dando yo te voy a seguir amando hermano y usted no va a poner en otra mejilla para qué si me vas a dar si ya me estás dando hermano me estás dando cuando tú no perdonas cuando tú cuando tú agarras la Biblia y piensas hacer lo que tú quieres no, 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 no acuérdate de dónde vienes quién eres que aquí para los gentiles no vale el tiempo que tienes tú que dices conocer a Dios la broma es que Dios te conozca a ti tú puedes hacer que conozca a Dios mucha gente conoce a Dios mi esposa en estos días yo hablábamos mire que en la cuadra mía la cuadra de mi casa mire es indecible mentira de dos años para atrás hasta esta fecha mire casi la mitad no, yo creo que hay cuarenta y dos casas sin más no me acuerdo por mi cuadra yo creo que más de la mitad son evangélicos oiga más de la mitad son evangélicos y mi esposa y yo nos hemos dado cuenta que ellos hablan que el Señor me dio que el Señor echó fuera al demonio y yo decía ajá pero ¿por qué no dicen completo? ¿por qué no hablan de un Jesucristo vivo? ¿por qué no hablan de un Espíritu Santo que los guía? ¿qué yo hice? ¿qué yo hice? ¿qué yo le di una arepa a este? ¿qué es eso? yo le dije mi esposa es tremendo y tiene un testimonio tremendo que no se pueden negar mientras que muchos de nosotros estamos atrincherados lloriqueando porque no tenemos un pedazo de arepa rellena con mantequilla como si es que eso es lo que te va a salvar si eso fuera verdad cuando el Señor fue tentado y el diablo dijo convierte esas piedras en pan Dios hubiese hecho ahí miren la panificadora más grande de toda la tierra Dios la hubiese hecho pero Dios le dio en el mero centro a Satanás y le dijo escrito está aquí está la palabra no sólo de pan vivir sino de toda palabra que sale de la boca de Dios eso es lo que él contestó pero nosotros no ellos en abundancia nosotros en escasez bueno miren la vida de Zareta y Elía el que fue Elía fue allá al gobernador el gobernador nos llevamos por aquí porque tú sabes que ese sol está muy tremendo yo quiero una casa yo quiero que tú me pongas una bodega al lado de esa de Mercal ahí al lado de la casa para yo comprar los productos y tener todo el tiempo ahí porque tú sabes tú y yo somos compinches no Elía no hizo eso Elía dice que oyó una voz un silbo apacible y él salió porque sabía que era la voz de Dios y aquella mujer salió afuera a buscar sus dos leños o sea una cruz porque ella iba a hacer sacrificio porque sabía que iba a comer aquel bocado ella y su hijo iban a morir hermano para nosotros no está establecido holgura derroche no él dijo muy claramente que él iba a suplir todas nuestras necesidades Salomón lo dijo muy claro señor no me des riqueza para que no yo sea yo olvidándome de ti pero tampoco me des pobreza porque no vaya a ser que extienda mi mano contra ti o sea que te maldiga porque no tengo y usted quiere que le diga algo cuando usted se queja que no tiene un plato de carotas en su casa que son muy sabrosas las carotas y no la tiene y usted se queja esa es una maldición contra Dios quiere decir que usted tiene el vientre lleno y usted está bien con Dios no si no pregúntenle a Pablo vamos a preguntarle a Pablo Pablo ve acá Pablo te voy a preguntar ¿qué? ¿qué fue eso que tú dijiste allá? yo dije eso eso está escrito en la palabra el Espíritu Santo vino a mí y me dijo eso sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez Pablo lo dijo y vemos aquí a Pablo cuando leímos en Apocalipsis no en romano que él era descendiente de la tribu de Benjamín que su padre era Abraham y él dijo eso se vive en abundancia y se vive en escasez nosotros hemos vivido en mucha abundancia de la palabra ahora estamos viendo una escasez una escasez tan terrible que Satanás se encargó de muchos hermanos que venían a la iglesia continuamente en vez de estar su copa rebosando Satanás se encargó de abrir el grifo y todo lo que le entraba por este oído le salió por el otro Satanás abrió el grifo para que tú no almacenaras la palabra que va a hacer falta hoy hoy y a través de esta predicación en esta tarde Dios quiere que tú almacenes palabra porque hermano esto viene para buen rato no ande pensando en pajaritos preñados los pajaritos no salen preñados así que ponga mucho cuidado lo que Satanás quiere que usted crea no le ponga mucho cuidado a lo que Satanás dice póngale cuidado lo que la palabra dice a esa si tiene que ponerle cuidado y cerciórese como ese me contento que esa hermanita dice hermano yo investigué eso es bueno ahí está usted no me quiere creer el profeta habló de este la gentil él dijo que así como empezó así va a terminar esa es una señal no vaya a salir mañana Miguel Ángel dijo que entre pocos días va 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 mire mire óigame siempre lo he dicho lo he comentado con muchos hermanos lea los dos olivos en Apocalipsis lea los dos olivos para que usted vea cuando usted oiga de eso porque como a través de este medio de comunicación llega a muchos sitios así allá cuando suceda que lo que tiene que suceder que aparezcan los dos olivos y yo estoy viendo televisión y veo eso que está sucediendo como dice la palabra textualmente hermano dígale dígalo nos quedamos para la tribulación pero que el tal no me acontezca a mí yo quiero irme yo quiero que el señor apareje en mi vida por eso estoy atento a lo que él me quiere hablar a través de su palabra ahí está él dándonos consejos dándonos qué es lo que tenemos que hacer como eso de la estatura del varón perfecto tiene que estar en mí como es que yo tengo que estar en armonía en todo el mensaje que el profeta desde esta edad trajo porque hermano no es que no es que este mensaje el mensaje el mensaje aquí está el mensaje que nos va a salvar ahí está el libro escrito con todos los mensajes que hay un buen lote un buen lote hay aquí toma esto te va a salvar y agarras y lo metes en la biblioteca tuya ya te va a salvar no la manera que esto va a ser establecido como el pase para todo lo que acontezca antes de que termine esta edad gentil es que se apegue a la palabra y que esté en tu corazón a mí no me culpe de eso mire tiene que estar apegado no no ande mirando para los lados hermano no le conviene usted piensa que yo soy lidioso no yo no soy lidioso hermano yo soy fastidioso y medio no lidioso fastidioso soy yo pero por qué hermano porque yo no quiero que usted se pierda yo no quiero que en aquel día usted me diga no hermano mi ganas usted me coge no yo no lo estoy aconsejando mal yo le estoy diciendo conforme a la palabra todo lo que tiene que ser mostrado en este tiempo Dios está hablando Dios a través de visiones a través de sueños a través de una lengua y una interpretación Dios está hablando por medio de los dones y los dones son correctos no que el don es falso bueno dejé el falso quieto yo me voy a quedar con el correcto si el correcto me dice conforme a la palabra y me está uspando a que yo siga con la palabra eso es de Dios ah si el don viene a decirme no tú tienes que guardar la Biblia y no leerla más epa eso no es de Dios pero si me está incitando a las obras buenas porque ahí viene Hebreos capítulo 10 para que agarre se asiente para que no se deje mover por nada hermano este es la hora y el momento en que Espíritu Santo tiene que estar en plenitud en usted y en mí no hay más nada que hacer hermano deje de andar como barco sin ancla en la mar para arriba y para abajo cuando lo lleve la ola no tenga esa ancla y láncela al fondo para que usted vea como Cristo va a salir de su barca y la va a mantener firme y no va a dejar que ninguna ola lo esté llevando para aquí para allá para eso es que están siendo grabados para eso es que están siendo distribuidos estos mensajes en estas tardes para que usted esté anclado para que usted no ande desesperado tirando todo por la borda porque su barco está no hermano que me estoy ahogando que no tengo esto que no tengo aquello hermano pero tienes a Cristo estás injertado en el olivo que tacho hermano despertá tú que estás ahí en ese letrado mire que no puedo está bien en verdad hermano díselo a él que tú no puedes no me lo digas a mí díselo a él que tú no puedes díselo allá en tu cámara secreta llégate allá a la chequina y dile señor no puedo porque usted me pregunta a mí yo tampoco puedo pero con él soy más que vencedor es más estoy venciendo en todo momento a mí no me interesa el vendaval que se pueda levantar hermano yo estoy confiado en que el capitán va en el barco la escritura que le dije hebreos capítulo 10 versículo 24 se lo voy a hacer enfático ahí dice así y consideremos unos a otro para estimularnos al amor y a las buenas obras hermano esa es palabra oportuna porque esta dispensación gentil está llegando a su ocaso se está poniendo así el sol porque ya como dijo el profeta el evangelio viene de este al oeste y está volviendo otra vez es una rueda salió de allá llegó aquí y vuelve otra vez allá salió de los israelitas la gracia el amor para nosotros los gentiles llegó a los gentiles duró su tiempo establecido Dios envió a su profeta gentil para este tiempo para esta hora para este momento para ser reconocido como aquel que Dios levantó para guiar a un pueblo como lo dijo él que dijo Jesucristo acerca de este profeta de este tiempo que él llevaría el corazón de los hijos a los padres a los apóstoles porque porque desde allá de aquel tiempo de los apóstoles cuando muere el último empezó el enredo empezó el enredo empezó una confusión tan gran que él tuvo que mandar a un profeta para que usted y yo tuviéramos la virtud el privilegio de poder aceptar a un profeta vindicado que ha establecido los lazos de tiempo para cada dispensación mire Dios tuvo que llevarse al profeta porque mucha gente le iba a hacer tanta presión porque cuando acuérdense que cuando vino las manifestaciones que Dios le dio al profeta para que la gente creyera el primero y el segundo él se puso a explicarlos y Dios les dijo no con el tercero si no vas a hacer lo mismo y se lo tuvo que llevar el profeta fue a la sepultura con muchas cosas que Dios le reveló pero no era oportuno sino pregúntele a Daniel pregúntele a Isaías pregúntele a quien más a muchos de ellos pero más a Isaías y a Daniel no le escriba no le escriba a Juan no le escriba porque todo eso es para ser revelado en el tiempo del fin o sea de la final de la dispensación gentil era para hoy hoy está siendo revelada a ti está en la palabra y Espíritu Santo tiene que revelarte lo que es lo que viene él no soy yo yo te voy a decir la palabra correcta para que tú seas edificado por el Espíritu Santo que hay en ti te dé esa estatura del varón perfecto yo no te la voy a dar porque para empezar yo tengo que luchar por subir esos perdaños mi persona tiene que luchar cada como dice Pablo cada día muero yo decía Pablo yo también estoy en lo mismo cada día tengo que morir cada día no estoy excepto hermano cada día tengo que luchar por cada milímetro de terreno donde Dios me tiene tengo que luchar por mis hijos tengo que luchar por mi esposa tengo que luchar por mi hogar tengo que luchar por el sustento si todo eso tengo que hacerlo pero como él me esté dando yo no voy a ser un acumulador no él dijo que iba a suprimir necesidades y si es que usted es aquel vaso aquel vínculo por el cual Dios va a permitir que usted tenga como es verdad José fue establecido con un propósito para que fue el propósito que Dios guardó a José allá en Egipto dice para preservar la vida de su pueblo Israel así hay muchos dentro de nuestros hermanos que son llamados a eso no hay como que él si tiene tiene un caro mire haga silencio haga lo que dice y consideremos unos a los otros consideremos no dice critiquémonos los unos a los otros no 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 dice consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras eso es lo que está a la vista hermano porque a mí la palabra no me dice otra cosa la palabra me motiva cada día a seguirle sirviendo yo le invito a que busquen en el libro de Filipenses capítulo 2 vamos a leer algo muy 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 llamativo porque es Dios dándonos las perlas para que usted la atesore no para que usted se la ande echando por allá a los puercos no no atesórela y si hay alguien con sed esa agua que usted dice que de nosotros correrán ríos diaguayba que es eso la palabra va a fluir para vida para ellos para ti que me estás oyendo que no eres creyente para ti también hay ese río un río que fluye a través de nuestro ser para tener amor para contigo para que tú entiendas que solamente él le plujo él quiso que su pueblo fuera cegado para pasar vida eterna para nosotros los gentiles no es un privilegio pero oiga se está acabando el tiempo el tiempo se está acabando y la caña de medir fue dada para medir a los adoradores que están en el templo de Dios párgame hasta cuándo vamos a estar en esta condición vamos a leer filipenses capítulo 2 ponga mucho cuidado por tanto si hay alguna consolación en Cristo si algún consuelo de amor si alguna comunión del espíritu según el afecto entrañable si alguna misericordia completar mi gozo sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor unánime sintiendo la misma cosa nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superior a él mismo yo tengo que verte a ti más superior que yo mismo yo tengo que ver a Cristo reflejado en ti porque si yo no veo a Cristo reflejado en ti mi hermano yo estoy mal mis ojos si estos lentes me cuesta para ver porque están mal tengo que ponerme los lentes de la palabra para leer esto que hizo aquí superior a mí mismo porque tú eres parte de Cristo y yo digo ser parte de Cristo tenemos que estar en armonía a lo mejor a usted le gusta el rojo a mí me gusta el azul pero eso no es parte del cuerpo que respire tenemos que estar unánimes en un mismo amor en un mismo sentido ¿verdad? sigamos el cuarto versículo 4 no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cal también por lo de los otros yo tengo que estar velando por ti y si te veo haciendo algo malo ahora al Señor Señor revelalo o si tú vas a poner en mis labios palabra para él ponla y que él pueda aceptar que eres tú hablando a través de mis labios para edificación de su árbol ¿por qué? mire lo que dice el versículo 5 haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús que nos permitió ser injertado a ese árbol de vida eterna hermano mire que usted no va a poder parar la misericordia de Dios no hermano mire por más que usted se afane en querer hacer las cosas malas no no Dios Dios va a estar ahí para ayudarte vamos a buscar otra escritura Efesios 4 versículo 30 y 32 entendible toda su palabra recomendaciones muy claras pongamos cuidado al tiempo establecido para la combinación no es que esté escrito en la Biblia que es en el 2021 a el febrero de 2021 el 31 de febrero de 2021 va a suceder el arrebatamiento ponga cuidado lo que dije ponga cuidado ponga mucho cuidado porque entonces sale usted a repetir como el loro lo que yo dije le recomiendo que se busque un calendario hermano que me está queriendo decir usted bueno busque el calendario yo no le estoy diciendo nada yo le estoy diciendo busque le recomiendo que busque el calendario a mi no me pida cuenta pide ser al señor yo le estoy recomendando que busque un calendario del año que viene hermano porque va a venir yo no te lo dije pues búscalo busca el calendario es más lo puedes buscar en tu celular lo puedes adelantar y búscalo y marca ahí este es el día márcalo márcalo hasta cuando hermano usted quiere que el hombre lo dirija déjese dirigir del espíritu santo él te quiere dirigir con amor con revelación con fundamento con todas esas virtudes te las quiere dar que vas a esperar que termine la edad gentil y te quedes para la tribulación te vas a quedar para la tribulación mira saliendo todo esto mira aquí tengo yo palabra hablada a los siete edades de la iglesia hebreo conductor y doctrina y de aquel lado tenemos más folletos y la foto del profeta la foto de aquí la foto de aquello no hermano no tenemos la plenitud tengo todo pero si no tienes espíritu santo mire lamentablemente te vas a quedar con todo ese inmueble porque lo tienes como un inmueble esto tú lo tienes como un inmueble y no esto no tiene que ser un inmueble esto tiene que ser algo internizado aquí en tu corazón algo que nadie te va a mover Efesios capítulo 5 Efesios no capítulo 4 perdón capítulo 4 Efesios capítulo 4 del 30 al 32 permiso dice así ponga cuidado no soy yo como les digo les vengo diciendo hay hermanos que hacen un bosquejo y seguían por un bosquejo yo simplemente agarré unas escrituras si usted mira mis bosquejos esto no tiene nada escrito por ningún lado tiene son simple y llanamente citas pura cita te la voy a poner así yo estoy ahorita hablando de esto que está aquí esta parte de aquí abajo allá que estás viendo y puedes verlo en tu computadora y agrandarlo ahí está en la cita y el que no puede y la oyó mencionar investigue sepa de dónde viene usted qué es lo que usted tiene que hacer qué es lo que usted tiene que tener por qué porque te van a venir a medir si no vaya a apocalipsis 11 y agarre y arranque el capítulo 11 el primer corte lo común corte lo común corte lo común corte lo común ojillas y saque nada más eso no no que no que me va a venir a medir si yo soy el santo de los santos si yo tengo 50 años en el evangelio y a mí nadie me va a venir y decir que me va a venir a medir yo no sé ahí dice que te van a venir a medir qué vas a hacer tú yo me voy a dejar medir yo quiero tener esos 90 centímetros que te dije de esos de esos peldaños paletaturas perfectas yo quiero que Dios me mide yo quiero tener esos 90 esos 90 centímetros yo quiero tenerlos hermanos ¿por qué? porque el Espíritu Santo me va a empujar hacia allá Efesios capítulo 4 versículo 30 al 32 leemos ponga cuidado lea más la Biblia estas son las cartas de amor que nuestro novio nos dejó a nosotros ¿para qué? para sentir oye él me ama oye él quiere esto para mí oye él me promete esto eso que tú te enamores al leer todas estas promesas que él quiere para contigo y para conmigo él lo quiere leemos así Efesios capítulo 4 versículo 30 y no con triste al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención esa redención está pronto a acontecer quítese de vosotros toda amargura enojo ira gritería maldicencias y toda malicia antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonados unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo que más te puedo decir que otra cosa se le puede ocurrir a un hombre añadir más que eso que está ahí por eso es que nuestro precioso hermano Abraham el mensaje el mensaje el mensaje el mensaje profeta el mensaje yo te digo yo soy el mensaje tú eres el mensaje ve a ver que está leyendo aquel que te está mirando ese es el que tú tienes que poner cuidado el que te está mirando y te está viendo la Biblia no dice que tú tienes que hacer esto y porque tú andas haciendo lo contrario tú tienes que amar a fulano y tú me estás diciendo que lo odias que lo querés matar epa pon cuidado a lo que estás hablando para que no contistes al Espíritu Santo vea entienda comprenda que tienes que estar pendiente de que lo que tú haces tú no puedes andar así a la deriva haciendo cuantas cosas te viene a la mente porque esa es la otra que hay ahora agarran aquí y el profeta dijo y ahí se agarran y empiezan el martillo y y acaso que el profeta predicó un solo mensaje te gusta el mensaje donde él habla de divorcio y casamiento de ese es que tú te agarras para echarme en cara a mí que yo el satanás hizo una barra muy simila y me hizo caer en alguna broma entonces yo caí Dios me guarde y me libre caí y yo me caí y ese poco de barro ahí concha y satanás me arrebocó y toda la iglesia me pasó por encima tú no sirves y me aplastaron y Dios miró que todo el mundo pasó por encima mío todos los que tenían amor todos los que tenían la tratura del varón perfecto pasaron por encima mío porque en verdad yo no servía porque fallé no lo niego fallé estoy hablando un supuesto allá tú que conciencia tienes y pasaron por encima mío los que tienen 50 años conociendo este mensaje me aplastaron y Dios esperó que todos pasaran por encima mío y el mismo Dios me dijo ay pobre hijo mío chacho tú no cuando vas a agarrar mínimo pero Dios tú sabes que no soy débil no 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 chico tú no eres débil nada tú eres un hijo mío levántate de ahí ve pide perdón a tu esposo por lo que hiciste chico arréglate con ella ve a la otra vida que también hiciste lo mal y arréglate con ella y ven a mí y si tu pecado fue en rojo como el carmesí vendrán a ser como mi alcalana eso es lo que Dios demuestra a un individuo cuando comete errores cuando peca ya en el lodo le tiende la mano y dice ven acá chico levántate de ahí confiesa confiesa no pero es que me da pena tú sabes que voy a pedir perdón a un niño de 10 años no no voy a pedir perdón a fulano cuando me odie cuando yo le diga que yo hice eso malo Satanás quiere que tú te quedes allá sumergido pero Dios está diciendo levántate confiesa échalo en mi sangre y nunca pasó nunca pasó si fue confesado y está bajo la sangre nunca pasó óigame tú que estás ahí sumergido en ese error y piensas que para ti no hay perdón mira si tú te vienes a los pies de Cristo y tú aceptas la sangre que te limpia y te lava mira tú tendrás vida eterna porque Él ha prometido que si tú lo confiesas y está bajo la sangre no pasó y no hay nada que Dios no pueda perdonar excepto una sola cosa que tú digas que las obras de Dios son del diablo ahí sí es verdad que no tienes retroceso y mucha gente mire cómo ha dicho unas cositas cómo es que hay personas que han dicho cosas horribles personas que ni siquiera deberían cargar eso en sus labios hermano voy a cargar yo todo el tiempo en mis labios lo que fulano hizo hace como 20 años 5 años o ayer para qué déjele el trabajo al diablo ese es trabajo de él no trabajo suyo ni trabajo mío el trabajo suyo y el trabajo mío es amar como dice aquí antes es veninos unos con otro misericordioso perdonaos unos a otro como también os perdonó a vosotros en Cristo ahí te dejo lo que tú tienes que tener cuidado después no vaya a decir es que a mí nadie me lo dijo yo tenía que no 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 es que nadie te lo tiene que decir yo te lo recuerdo pero usted puede como dice el profeta usted muy bien puede agarrar mi consejo si no te interesa échalo en el pote de la basura pero si es Dios hablándote mire mejor que pongas tu tu cuerpo ahí en el altar y mueras ahí pidiendo perdón y pidiendo misericordia y él la va a tener pero si tú evades lo que Dios te está hablando en esta tarde por medio de este medio sabiendo que estás viendo y oyendo tú vas a ser responsable ah pero es que yo soy el mejor cristiano que va a venir cual mejor cristiano el mejor cristiano es el que cumple eso antes ser benignos unos con otros misericordioso perdonador unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo eso sí tú me cumples eso mire es que más no te voy a dejar en paz porque yo te voy a decir como dijo Pablo aunque lo sepáis os volveré a recordaros dijo Pablo ¿por qué? porque mire nosotros los humanos somos demente perezosos nuestra mente mire como se entretiene fácilmente mire yo creo que una mosca cae en una telaraña y trata de volar y se zafa nosotros los humanos pasamos por una telaraña y nos enredamos mire nos volvemos un kilo de estopa y para el piso porque la más grande batalla jamás nunca peleada es aquí aquí este es el territorio de esa guerra pero el territorio que Dios escogió para tener paz para tener control para tener dominio para tener la plenitud del control de tu vida es tu corazón él no pidió tu cabeza él pidió tu corazón y Satanás escogió la cabeza tremendo permiso es satisfactorio estar cumpliendo su palabra correctamente no dejar nada por ahí escondido o o andar así con suficacia no soy el mensaje soy el profeta de esta hora hermano usted es profeta si yo soy profeta en este momento yo soy profeta no usted si es mentiroso eso es cosa tuya yo te estoy diciendo una profecía estoy leyendo las profecías yo soy profeta que tú no quieras aceptarlo es el problema tuyo pero soy profeta en este momento y el que no acepta palabra de profeta no va a aceptar bendición de Dios porque el que acepta profeta acepta las bendiciones de los profetas y yo te estoy hablando del profeta de los profetas yo te estoy diciendo las profecías que están escritas del profeta más grande aquí uno más grande que Salomón en sus carnes él lo dijo ellos no lo aceptaron cuídate tú de que no te agarre ese espíritu no te crías no te ensobervescas soy del mensaje soy del mensaje no no seas orgulloso no digas soy del mensaje di soy el mensaje ¿cuál es el mensaje? váyanse por aquí y no tengan compañerismo con los demás profeta dijo si yo quisiera si hay algo que yo quisiera lograr es que cada individuo pueda tener una relación más íntima con Dios yo no me cansaré de repetir eso porque desde el día que yo conseguí eso yo conseguí la piedrita para meterle en el zapato a Satanás allá va la piedrita para que camine incómodo ese ese individuo camine incómodo porque si usted lo pone ahí y le pone ahí una alfombra y le pone una colchoncita y le pone una almohada mire él va a vivir feliz ahí no póngalo incómodo ¿cómo lo va a poner incómodo? citándole la palabra escrito está y él se va pero vuelve y escrito está y él se va pero vuelve es tan tremendo hermano llega mi mente ahorita que hubieron unos hombres que conocieron muy bien la vida del profeta cómo se desenvolvían entre los hermanos entre los inconversos porque me acuerdo de una anécdota que dice mi pastor nuestro hermano Pablo Medina Dios me lo bendiga donde esté allá con su querida esposa allá en Aguaviva que pronto lo tendremos por acá una tarde de esta para seguir compartiendo él decía que le preguntaron a Billy Paul el hijo del hermano Abraham que cuál era lo más grande que él vio en su padre como profeta como predicador y él podía decir cuando tú crees que ha sido lo más grande cuando lo de Finlandia que aquel niño que fue atropellado y esto no él no dijo eso cuando aquella niña que no tenía ojos y Dios le dijo que le diera los ojos y el profeta le preguntó ¿qué color los quiere? no no fue eso y le fueron dados los ojos como la niña lo pidió esto no fue esto no son inventos míos tremendo y Billy Paul les dijo no lo más grande que yo de anécdota que tengo de mi padre es que no había en él diferencia entre sus amigos y sus enemigos que los tenía bien calientes oye habían enemigos que odiaban al profeta a muerte así como nosotros hoy nos ganamos enemigos muy fácil ¿por qué? porque le decimos epa si tú no amas a tu prójimo tú estás mala si seas ministro oíste no debo culpar eso si tú que estás oyendo y no eres creyente ahí estás con algunos hermanos viendo este mensaje y tú ves que ese que te invitó este no vive la palabra y tú se lo dices aquel tiene que ser humilde para reconocerle decirle sí me da yo no debo hacer más eso yo voy a corregir eso pero si te dicen ah tú no eres nada epa un momentico eso no es así dígaselo porque nosotros somos epístolas leídas de los hombres no de los hermanos de los hombres ¿por qué? porque lo digo en esto conocerá el mundo que soy mi discípulo cuando os améis los unos a los otros hermanos mire yo no me cansaré de repetir eso yo no me cansaré de decir hermano que no puedes no puedes no puedes hacer una cosa tan horrible mire lo que el profeta dice soy el mensaje señales escriturales del tiempo de hoy señales escriturales del tiempo yo pongo de hoy porque cuando lo predicó el profeta fue en el año mire en el 64 tremendo en la página 6 el párrafo 34 y 35 vamos a leer para que comprenda que en verdaderamente que en verdaderamente nosotros somos el mensaje viviente el mensaje que está haciendo el trabajo y que va a tener el momento oportuno para mostrar la plenitud de Dios delante del mundo el mundo sabrá que aquí hubieron hijos de Dios no porque yo lo diga no porque yo tengo 25 años en el evangelio y a mi tiente que yo y me todo el mundo no es porque él va a ser expresado a través de estos cuerpos eso es lo que él quiere por eso es que él quiere que tú tengas la estatura de ese varón perfecto porque él quiere morar a plenitud como cuando en sus carnes lo hizo en Jesús señales escriturales del tiempo página 6 párrafo 34 oiga ponga mucho oído Dios en toda generación ha enviado sus señales hoy para la dispensación gentile Dios ha enviado señales Jesús dijo que antes de su venida oiga ponga cuidado Jesús dijo que antes de su venida él mostraría señales antes de su venida a la gente siempre le he recordado creer las señales escriturales las que están aquí en la Biblia estas tienen que ser señales escriturales identificando a Dios siempre wow es a Dios no a un hombre el octavo el noveno el décimo no compañero es a Dios ese es el problema como dije anoche en el 35 la iglesia confunde las cosas y se desvía es una alerta que está dando el profeta aquí se lo vuelvo a leer como dije anoche la iglesia confunde las cosas y se desvía entonces él unge a una persona cada hombre difiere con el otro así somos nosotros los humanos pero él unge a uno Dios es uno y por lo tanto él unge a una persona él nunca llegó a usar un grupo estás poniendo cuidado nosotros somos la élite más nada los cogollos aquí mandamos somos nosotros están equivocados él siempre usa a uno siempre lo ha hecho él nunca cambia su manera él usa uno y él lo envía eso predica el mensaje estás oyendo orejita estás poniendo cuidado lo que te estoy diciendo lo que te dije hace rato lo está confirmando él aquí predica el mensaje eso es rechazado rotundamente cuando se predica el mensaje como es es rechazado rotundamente pero oiga lo que dice pero todos los que vendrán vendrán de esa generación de la primera vigilia de la segunda vigilia la tercera la cuarta la quinta la sexta luego la séptima y entonces vino el novio y nosotros estamos en esta edad nosotros estamos esperando al novio yo no estoy esperando terremoto yo no estoy esperando a Moisés y Elías a los dos olivos no yo no estoy esperando que el terremoto rompa ya la la mezquita de Omar o la mezquita de Pedro no a mí no me interesa eso eso va a suceder y está escrito en la Biblia pero no 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 eso yo no tomo hasta en otro lado hermano por eso que estoy diciendo cuando usted llega hoy que eso sucedió mire te quedaste para la tribulación yo no me quiero quedar usted sabe tanto esfuerzo que hemos hecho tantas luchas tantas caer de cabeza en ese lodo y Dios nos vuelve a levantar y nos perdona y nos da ánimo y nos incita a que nos incita a las cosas buenas y tú vas a estar queriendo quedarte para la tribulación el profeta dice no ponga la esperanza en la gran tribulación no por eso que el profeta dice no vea cuánto tiempo puede durar usted al lado del pecado sin caer no vea no ponga contase yo tengo 25 años y no he caído aquí estoy no no vea cuándo se puede alejar usted del pecado si hay advertencia para que usted no lo haga mire póngase lo más lejos como aconteció y sigue aconteciendo hoy sucedió algo muy muy interesante estaba mi persona haciendo un arreglo a una cocina y yo le digo hermano yo voy a arreglar aquí está que iba arreglando algo eléctrico y le digo hermano enchufe ahí y el hermano enchufaba y aquí se veía cuando echaba el chispazo y no primero lo conecté yo y el hermano estaba atrás mío entonces el hermano de repente se quita detrás mío y se pone aquí a mi lado y yo le digo hermano yo voy a apretar aquí y usted enchufe y el hermano no se negó a ayudarme el hermano llegó a enchufar lo que enchufó se echó dos pasos más atrás porque yo le digo y si de repente explota eso explota y pum el hermano dijo yo voy a tomar mi precaución voy a retirarme un pelo más allá epa tome sus precauciones si usted si usted ve que alguien está echando chispazos locos por ahí que no quiere amar al prójimo que no es que no es que no 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 es que son esos tan excluidos del cielo excluidos del cielo y quien tiene las llaves del cielo para decir quien entra y quien no entra lo tiene un hombre aquí en la guerra tan peor que el papa hermano están imitando muchas cosas de la iglesia católica y la iglesia católica está condenada a desaparecer así que usted mire que lo que está haciendo porque cuando yo estaba arreglando eso echaba unos chispazos grandes y yo simplemente mi hermano se y en verdad tiene razón él tiene razón porque él no sabe nada de eso y él dice yo no estoy arreglando el que está arreglando es mi persona y si yo lo estoy arreglando estoy ahí yo tendré mis precauciones si eso va a explotar o no va a explotar si eso va a una explosión o algo yo tengo que tomar mis precauciones porque a veces hermano mire usted ha pasado por experiencias y y usted ve a otro hermano pasando por la misma y usted dice mire hermano a mí cuando me pasó eso yo agarré el calendario y marqué el día en que tú naciste chacate y usted espera que como yo marqué el día que usted nació usted también tenga un calendario y marque el día en que yo nací para ser recíproco pero es que resulta que usted marcó fue el día suyo yo marqué el día suyo y usted marcó el día de usted mismo porque mis experiencias vividas pueden servir para usted no cometer los mismos errores pero resulta que acontece que si usted tiene que pasar por ahí mire ni que yo le diga a usted que no lo haga y lo agarre por las manos por los pies para que usted no pase por ahí si usted tiene que pasar por ahí usted va a pasar yo lo que tengo que hacer es decírselo advertírselo como estoy aquí conforme a la palabra yo le estoy advirtiendo lo que usted posiblemente si sigue en ese camino por donde va esbocado se va a conseguir con algo muy feo demasiado feo hermano usted sabe que es 50 años en el evangelio en el mensaje usted usted pregona el mensaje y el mensaje y el mensaje pero usted no es el mensaje que cosa usted tiene que decir yo soy el mensaje sé la palabra correcta yo soy el mensaje yo soy aquel de quien se habla en las escrituras en todo el evangelio todo ese amor pleno grande grandísimo este inagotable está en mí hermano como va a decir usted si dijo que iba a estar en mí no se sorprende hermano no se sorprende de lo que algunas veces usted va a oír porque me contaba un hermano y yo cuando el hermano me dijo eso yo dije tremendo bueno porque él prometió que él fue el que comenzó la obra en nosotros y él la va a terminar así que en esta tarde yo te vuelvo a invitar a que sigas atento a cada palabra o mensaje que Dios te quiera dar por a través de este medio y que si si alguien te dice algo que no está en la palabra dile epa hay un hermano que medio que sale por ahí por esa emisora que sale por esa emisora que dice que andan como una caña que nos van a medir pregúntale eso es verdad que nos van a venir a medir pregúntaselo al que está a tu lado pregúntale para hacer a que nos van a venir a medir pregúntaselo al que está al lado tuyo pregúntale porque escríbalo te van a venir a medir y esa medida no va a ser adulterada no es la medida que está ahí en la palabra esa medida te va a agarrar va a medir desde esa medida va a medir desde Adán hasta el último ahí no se va a escapar ninguno ah no que es que al conseje no lo van a medir porque es que el conseje no tenía ninguna responsabilidad no hasta él mismo lo van a venir a medir si no cumplió las normas que se le establecieron el balance de medido hermano porque él tiene una cota de responsabilidad nosotros tenemos una cota de responsabilidad usted que está viendo tiene una cota de responsabilidad no se haga del musiu no refiriéndome a un hermano que le decimos por amor así cuando nosotros no se haga el musiu es que los arabes se hacían los de Francia que le decían musiu se hacían como los locos no se hagan locos es como usted te van a venir a medir y si te vienen y te mide y no estás apto no vas a entrar tienes que tener la estatura perfecta eso es el calor yo te invito para el próximo servicio y mire cada tarde propóngase voy a ver a qué vaso Dios va a usar para edificar mi alma cuánto tiempo mire no se desespere no se desespere vaya buscándose un sitio cómodo para que oiga porque Dios te quiere quieto más nada vamos a terminar con una oración sabiendo hermano que si hay un mañana nos seguiremos viendo y si no nos vamos a ver en ese evento que te he dicho hoy cuál evento bueno el que más te convenga tú verás ve tú de los eventos que yo te dije cuál te conviene más tú ves pero yo te estoy invitando al evento en el cual nos vamos a estar todos gozosos vamos a estar todos alegres porque se cumplió aquí estamos mire hermano eso va a ser mire si nosotros somos bochincheros aquí ay yo digo señor yo no creo que vamos a llegar ya no este cielo si es bonito no hermano la grita era que vamos a tener no eso va a ser un estruendo digo yo yo como me conozco como soy yo cuando estoy alegre mire yo quiero mire cuando cuando hoy hoy hermano abracé a un precioso hermano mire yo él es pequeñito me llega a mí como por aquí en el pecho mire yo lo queriera meter dentro mío señor como amo yo a este hermano y él mutuamente mi hermano por eso que cuando lleguemos allá como vamos a abrazar a nuestro hermano Pablo hermano Abraham a todos aquellos que nos están esperando así que inclina tu rostro para ser despedido vamos a hacer una corta oración amado padre estar cierto de ti es lo que nos conviene en esta hora dejar que tú culmines la obra que ha comenzado en cada uno de nosotros es estarnos quietos en el lugar correcto donde tú puedas agarrar este barro y amasarlo y de ahí padre moldearnos a tu parecer y señor y sacar toda piedrita todo palito toda cosa que estorba porque tú quieres una obra limpia tú quieres un vaso para tu gloria y para tu honra te pedimos padre que continúen el resto de los servicios que cada tarde estamos teniendo a través de estos medios de comunicación con nuestros hermanos para que ellos puedan estar quietos en su hogar y disfrutar de la palabra oportuna que tú tienes para ellos y la revelación de esta hora y qué es lo que tú estás haciendo y qué es lo que que se está desenvolviendo en este tiempo en esta edad gentil y qué es lo que viene para nosotros porque nos conviene estar viviendo es el presente no lo que tú vas a hacer allá no, no el presente todo en agradecimiento por tu Espíritu Santo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos las gracias amén y amén así que continúemos hacia adelante hermano la victoria es nuestra esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios como el águila que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas si eres un verdadero hijo de Dios escucharás el llamado del gran águila nuestro Señor Jesucristo y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios sentado en lugares celestiales con Cristo por la revelación de Dios para este tiempo final siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora que el Señor les bendiga